de los Emiratos Árabes Unidos. Pues mira Ariel, hay dos estructuras, el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa y por supuesto el ícono de Dubái, un hotel que lanzó este Emirato como un destino turístico exclusivo y que reproducimos aquí en nuestros estudios para que los televidentes tengan el beneficio de tener un adelanto. Estoy hablando del Burj Al Arab, un hotel que es un ícono arquitectónico y que fue la respuesta de Dubái a la confirmación de que para el 2016 sus yacimientos de petróleo se secarían, por lo que comenzó un agresivo plan para atraer inversión extranjera. Este plan inició con la construcción de este hotel, el Burj Al Arab. A unos 12 mil kilómetros de distancia de Puerto Rico, en la costa del Golfo Pérsico, se encuentra un Emirato dominado por una monarquía constitucional, una combinación de lo ultramoderno con la tradición del mundo árabe. Esto es Dubái. El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum es el máximo dirigente y el motor detrás de la transformación de Dubái en un exclusivo y costoso destino. Aquí convergen el hotel más lujoso del mundo, el emblemático Burj Khalifa, un rascacielos sin precedentes, cuyo ingenio fue capaz de romper por lo menos siete récords mundiales, una isla en forma de palma y otras en forma del mapa del mundo. Hasta hace 50 años, este puerto era apenas una villa pesquera y la fuente principal de ingreso era la exportación de perlas, por lo menos hasta 1930. Ese rostro económico cambió dramáticamente con el descubrimiento del petróleo en la década de 1960. Esto era Dubái en los 90, un desierto con una avenida como arteria principal. Esto es Dubái ahora. El ícono de la ciudad, el Burj Al Arab, el llamado hotel siete estrellas. El costo de construcción, 650 millones de dólares, que sumado a los gastos operacionales, igualan una cifra tan alta que se estima nunca habrán ganancias. Dubái también se precia de contar con el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, una imponente estructura de 160 pisos y 2.717 pies. En nuestra visita, un ascensor nos llevó al piso 124 en un minuto. Se trata de un elevador que viaja a 64 kilómetros por hora. Desde la torre de observación se obtienen impresionantes vistas de la ciudad. Junto a este rascacielos se encuentra el Dubái Mall, el más grande del mundo, dotado con una pista de patinaje sobre hielo de proporciones olímpicas, hoteles y hasta un acuario con capacidad para 33.000 especies marinas, incluyendo 400 tiburones. El emirato que rompe con todas las expectativas también cuenta con Esquí Dubái, uno de los pocos lugares donde se recrea una pista de esquiar en medio del desierto. A las afueras de la zona financiera encontramos dos barrios históricos, el Deira y el Burj Dubai, ambas áreas divididas por este brazo de mar llamado el Dubai Creek. Este es el área donde encontramos los mercados, en donde se establecieron los primeros habitantes siglos atrás. A principios del siglo XX, este era el puerto más importante de la región. A pesar del desarrollo, Dubái sigue siendo una zona deséptica y los camellos, uno de los animales más comunes, usados en la antigüedad como medio de transporte, ahora son valiosos por su carne, leche y hasta su piel, y por supuesto, una milenaria atracción turística. En Asignación Especial, desde Dubái, para Sistema TV Informa, Martelis Jusino.